Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo tocar en armónica y acompañarnos en guitarra del tema Este Minuto de Andrés y Javier Calamaro. Tiene una introducción de armónica muy linda. Vamos a hacerlo a dos armónicas. Con armónica de la la primera parte, el primer renglón, y después pasamos a armónica en mi. Es verdad que vi alguna versión en vivo que está tocado solo con armónica de la, pero queda mejor la versión original, la versión estudio, queda mejor luego pasar para armónica en mi para poder respetar bien las articulaciones y las notas suces que tienen. Queda mucho mejor, me gusta más. Así que vamos a hacerlo de esa forma. Antes que nada, vamos a tomarnos tres segundos. Vas a ir a donde dice suscribirse, te suscribís al canal, y activá la campanita, así te llegan las novedades. Estoy subiendo videos periódicamente, y si no te llegan las notificaciones, te los vas a perder. Así que, activá la campanita, te espero, y ahora sí, continuamos. Bueno, lo voy a tocar una vez. Van a ver los acordes de guitarra para que sepan cómo acompañarse y las notas en la armónica. Empiezo con armónica en la, después paso a la armónica de mi, y después vemos arreglón a arreglón cómo tocarlo. Esto hace así. Y ahí empieza el tema, el primer acorde de la canción. Bien, bueno, entonces vamos a ver, como les decía, empezamos con la armónica en la, esa primera parte que toca así a capela, arranca la armónica, haciendo lo siguiente. Ahí tenemos 4 y 5 sucio a la vez, se ejecutan 4 y 5 sucio a la vez, y empezamos en bending con el golpe de la lengua, con la tu. Tu se marca bien el estacato, y empezamos en bending bien profundo, marcando con el 4 y 5 a la vez, y lo mantiene. La U es bien larga, la E es un poco más cortita, y después cierran una pequeña U de nuevo, sin interrumpir el paso a aire. Y llegamos al 3 aspirado ya yendo a nota limpia. Y después tenemos 4 soplado, 4 aspirado. Y ahora, tu B en el 3, con un bending de tono, entre semitono y tono, queda mejor con un bending de tono, el segundo bending del 3, tu B en el 3. Esa tu B tenemos, empezamos en bending, vamos a nota natural, marcando con el estacato, tu B con el golpe de lengua, después una tu en el 3, con la misma afinación, pero ahora una U. Y de ahí llegamos al 2 aspirado, 2 aspirado natural, tenemos que lograr soltar bien la postura del bending para que el 2 aspirado salga bien puro. Soplamos el 2, y después se escucha una T, U en el 2. Esto es empezar en nota natural, el golpe de lengua T, mantenemos un poquito larga la nota del 2 aspirado, T, U, y cerramos en un bending. Bending bien profundo, cuidado acá, es el segundo bending, el bending de tono bien atrás. Entonces, lo voy a hacer más lento. Perdón. Una vez más. Perfecto. Eso entonces es con la armónica de La. Ahora vamos a pasar a la armónica en Mi, así que es cuando empieza a tocar la guitarra, y empezamos arrastrando. Acá voy a poner glisado al 5, significa que empezamos soplando, ya arrastrando, no empieza en una nota específica, podemos pensar que empieza aproximadamente en el 3, pero no empieza en una nota específica, sino que ya empieza arrastrando, y terminamos en el 5 soplado. Estamos en la armónica en Mi, arrastra en el 5 soplado, mantenemos un poquito largo, 4 aspirado, 4 soplado, y ahora una EV en el 4. Esto significa empezar en nota natural, ir al bending, volver a la nota natural, sin cortar el paso de aire, EV, y soplamos el 4. Siguiente reglón. Empezamos igual, sigue haciendo el arrastre, ese es el 5, nos quedamos un segundito en el 5, y ligamos al 6 soplado, sin interrumpir el paso de aire. Aspiramos y soplamos ahí. Y después 5 soplado, ligado al 6 soplado, y 4 aspirado. Entonces. Bien, siguiente reglón. 4 soplado, 4 aspirado, 5 soplado, ligado al 6 soplado, y ahí es como que repite el 6 modelos, rápido y liga el 7, hace. Ese segundo 6 casi no suena, es como para arrancar y terminar, ligado en el 7 soplado, más largo. Y el siguiente acá se escucha medio sucio, yo lo voy a notar, como 6 aspirado, 5 aspirado, 5 soplado, 5 aspirado, 4 soplado, 4 aspirado, y 4 soplado. Esa es la articulación principal. Pero se escucha todo medio sucio, medio... se escucha medio sucio, si a propósito, es como si fuera una sensación tipo de acordes, no son acordes, pero le ponen un poquito las notas sucias, pero la nota así para que primero lo trabajen limpio, pero es un poquito sucio, se va como moviendo. Bien, y después hace... 4 aspirado, perdón, 4 soplado, 4 soplado, 4 aspirado, 5 soplado, 4 aspirado, una pequeña pausa, 4 soplado, liga el 5 soplado, y aspira el 4. ¿Sí? Mantiene largo ese 4 aspirado, ¿Sí? Y después se escucha un... Acá se escucha un trino rapidísimo cortito, hace 5 soplados, trino de 4 o 5 aspirado, el movimiento de un lado para el otro rápido aspirado, pero es muy cortito, fíjese que es un tiempo solo, y ahí ya sopla. Ese trino es muy muy cortito, ya casi no se escucha, pero lo logré divisar, entonces por eso preferí anotarlo. Sopla, aspira y sopla. Bien, lo voy a tocar todo entero, desde la parte con la armonica del A, lo voy a hacer bastante lento, para que puedan seguir bien la tablatura. Esto hace... ¡Gracias! Bueno, es una canción muy linda Tiene una melodía muy linda Espero que te haya servido para poder aprenderla Me podés ayudar a compartir esto Dándole un me gusta y difundiendo este video Compartiendo el enlace en tus redes sociales Así seguimos difundiendo el estudio De la armónica No te olvides de suscribirte al canal Si todavía no lo hiciste al principio del video Tenés todavía tiempo de suscribirte Así te llegan todas las notificaciones Todas las novedades Y seguime a través de las redes sociales Así te enterás de las novedades que voy compartiendo